¿Qué es el debate inicial? No porque vayamos a ir a ningún acuerdo, digamos, no vamos a ir a una interpretación común, pero sí porque podemos probablemente establecer un marco, incluso con distintos conceptos dentro del marco, al que de alguna manera luego los ponentes o el libro puedan hacer una cierta referencia, a lo mejor no en todos los artículos, pero sí que tenga una cierta mayor homogeneidad. Porque me parece que es un tema importante, pero sí que sea una periódica. Entonces, tanto que vamos a hacer un debate teórico en este sentido, supongo, pero sí que un día quizá acabado. Entonces, todo el tema, casi diría yo, por resumirlo mucho, de confrontación de una ciudad y de un territorio dirigido por la organización de rentas, suelos, financieros y demás, entre lo que sabían las organizaciones, por ejemplo, frente a la posibilidad de controlar los entendidos enfrentados con una ciudad de los ciudadanos, una forma participativa de toma de decisiones, que para mí son unos temas básicos, los que para mí son los que pongan las decisiones, con la toma de decisiones, con un cumpleaños, los всех gozones, que para mí son las organizaciones, De otra manera, no estrictamente de establecer nada, una disciplina más de trabajo con el ciudadano, de sistemas participativos y de trabajo con las administraciones para hacer integración en distintos aspectos que son ciudad, que no son estrictamente lo físico. Pero ese tipo de planteamiento yo creo que sería importante que lo diera. Dentro de esto, yo las trataría de enfocar más hacia el entendimiento de cómo realmente responde a una toma de decisiones de rentas por el final de grupos, en modo político, por grupos de mucho poder humano, y sean inmobiliarios de una ciudad, y que tratar de aprovechar las rentas diferenciales, muchas veces a través de modificaciones de programas de generación de esas rentas por sistemas oscurios y paralegales, por decirlo de alguna manera. Bueno, en definitiva, es tratar de explicar cómo esos grupos de poder, porque en su momento se llaman los inmobiliarios, sigue haciendo ciudad y sigue diciendo eso. Al final, da lo mismo donde se ponían las cuatro puertas de Gran Madrid, o igual que el contenido urbanístico de San Martín, si es un barrio o si es una imposible ciudad financiera en el sitio donde menos falta hace, no sé, 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 no sé. Hay una serie de cuestiones, de grandes operaciones, que al final son las que están haciendo la estructura de la ciudad, y que están respondiendo estrictamente, no al aumento de la productividad del territorio, se están respondiendo a necesidades del grupo de capital para generar. O sea, no creo que nos vamos a creer o pensar que la realización del año 30, o tal, pero la estructura responde a ningún criterio del territorio. O sea, Xeopan, el G14 y todos, los grandes grupos de lobbies de intermite grandes empresas están constantemente proponiendo a la administración nueva grandes operaciones a los salines, que se las inventan, y que estaban con su necesidad. por ahí es por donde yo creo que iría un poco el tema de las operaciones sería ver quizá qué ha ocurrido desde las que se describieron en el documento anterior cómo haya funcionado qué otras nuevas ha habido cuáles están perceñando y qué hay detrás de todo eso en cuanto a este aspecto que estoy diciendo de quién dirige cómo se articulan esos grupos cómo inciden en el planeamiento cómo inciden en general en todas las instituciones yo sé lo que tendría en la cabeza si me metiera de nuevo a rehacer el documento y se aceptan colaboraciones porque hay las tantas operaciones y algunas yo ni me las conozco que le déjice en la cabeza que le da la cabeza que le da la cabeza si me metiera de nuevo a la cabeza si me metiera de nuevo a la cabeza